Ay, que divina luxuria Tus labios de seda se apoyan en mi Como el rocío se apoya en la flor más bella Bella Divina luxuria, yo siento tus manos que tocan Mi corazón desnuda gozando esta cosa sublime que es tu amor La fusión de nuestras almas es como si fuera una sola cosa Me hace delirar en el mar de la pasión Pasión eterna, eterna Luxuria Dímelo Dámelo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.